de la serie El secreto de Selena y de inmediato las redes se inundaron con las reacciones sobre los distintos detalles que se presentaron en el capítulo, pues hoy nuestra María Celeste que se encuentra con Rodner responde algunas de sus preguntas. Bueno, hoy en nuestro segmento detrás del secreto, vamos a contestar nuevas preguntas de ustedes nuestros televidentes sobre la serie número uno de la televisión que gracias a ustedes es El secreto de Selena. En el episodio de anoche vimos cómo se conocieron ella y Yolanda, cómo surgió la amistad entre las dos, se hicieron inseparables, eso fue parte de la base del episodio de ayer y Rodner, sabemos que el público ha comentado mucho de eso en las redes. Nuevamente, nuevamente me puso a ver en las redes porque además este segmento gustó muchísimo en el programa, entonces vamos a comenzar primero a merecer este con una pregunta que dice aquí, Paul Gómez de Instagram dice lo siguiente, ¿por qué Yolanda y Selena estaban vestidas las dos iguales? Bueno, estaban vestidas iguales porque ambas eran damas de la boda de su sed y eso es importante porque eso demuestra cuán cercana llegó a ser Yolanda en un momento dado para la familia Quintanilla, o sea, eran eran muy cercanos al punto de que ella es parte de esas personas escondidas para caminar en la boda de su sed como dama de honor. Es que era muy fuerte verla ahí en el entorno familiar como una más de la familia Quintanilla. Sobre esta misma pregunta también en Twitter, Mari pregunta en esta ocasión una usuaria dice, vi que en la boda de su sed, Selena estaba bailando con Cris y lo deja para ir a sacar a bailar a Yolanda. ¿Cómo es posible? ¿Eso no tiene sentido? Bueno, para Selena tenía sentido porque ella tenía pues un gran corazón y cuando ella ve que su amiga, su íntima amiga estaba como que rezagada en una esquina, sin grupo, solita, ella se va a rescatarla. Ese era el corazón de Selena porque no quería que se sintiera fuera de lugar, quería que Yolanda se sintiera incluida. Entonces la trae consigo para que fuese parte de la foto familiar y luego se ponen a bailar. Bueno, es que se ve en este capítulo la nobleza del corazón de Selena sin lugar a duda por ayudar a a quien en ese momento ella consideraba su amiga. Bueno, vamos a seguir con las preguntas de los usuarios. Esta vez viene de Twitter, dice lo siguiente, seguro que el papá de Selena ya desconfiaba de Yolanda porque me fijé que la interrumpió en el baile de su hija con Yolanda abruptamente. ¿Qué me dices de eso? Bueno, pues yo te cuento que no. En ese momento Abraham Quintanilla aún confiaba en Yolanda, confiaba en su trabajo como mano derecha de Selena. Lo que pasa es que él es de la vieja escuela y pensaba que dos mujeres bailando no se ve bien, que dos mujeres bailando solas es algo que podría prestarse para conjeturas, hacer malinterpretado y por eso él se mete y corta el baile y se lleva a Selena. Pero es importante porque ahí vemos cómo Yolanda vuelve a su esquina solitaria sintiéndose fuera del grupo. Y se ve una especie de rencor en el rostro de ella. Es como, no es como rencor, es como una, yo diría que más. Lástima, como que la lastimaron. Es como que se siente herida de que tuvo su momento de gloria y se lo quitaron y está nuevamente de vuelta a lo suyo. Es que en este capítulo se vivieron momentos que eran verdaderamente espeluznantes. Siento yo cuando ves esa relación. Mira, dice lo siguiente. Bueno, porque aquí una de las cosas que pasa es que Yolanda junto a Selena, ella brillaba. A Selena le daba una razón de ser. Claro, claro. O sea, Selena le daba un lugar que quizás nadie en la vida se lo había dado y eso a Yolanda le brillaban los ojos de felicidad. Sí, porque Selena la trataba de igual a igual a pesar de que Selena no es estrella y Yolanda era una persona que pasaba desapercibida. Claro, claro. Bueno, sigamos con las preguntas de los usuarios. Bueno, que también déjame decirte algo, se ve clarísimamente bien que Selena ayudaba en la autoestima de Yolanda como lo vimos anoche, o sea, la levantó. La levantó totalmente y vamos a ver, yo creo que un pedazo de una escena de ellas anoche en el club de música contra el que fueron a cenar y presten atención particularmente a la forma en que Yolanda habla sobre sí misma, cómo se refiere sobre sí misma y cómo Selena le habla a Yolanda sobre Yolanda. Pues, digamos que nunca he sido tan popular, no me invitaban a las reuniones o a lugares como este. ¿De verdad? Tú te viste hace rato, cómo estabas frente a esas niñas paradas así, seguras de ti misma, controlando la situación, tú te viste cuenta cómo te veían. Te puedo decir algo. Estoy muy orgullosa, pero muy orgullosa de que tú seas la presidenta de mi club de fans. Gracias. Así que evidentemente Selena le da seguridad a Yolanda y le ayuda a encontrar lo que no tenía, que era una identidad propia. Desde luego, bueno, también mismo que se divertían mucho juntas porque la vimos riendo, bailando, tomando tragos juntas. De hecho, un usuario en Twitter que se llama El Capetán pregunta lo siguiente. Selena sale dándose un shot de bebida. ¿Ella tomaba mucho? Qué bueno que lo pregunto porque no, ella no acostumbraba a tomar mucho, pero en la serie en par de ocasiones sale en cenas o con un grupo tomando, o con Yolanda como en este caso, una copita por cuestión de socializar. Incluso ella misma lo aclara anoche cuando dijo, no acostumbro a tomar mucho, pero haré la excepción. Bueno, también llamó mucho la atención cuando Yolanda estaba parapetada en el carro con las negociaciones, que vamos a ver más de eso el domingo que viene. Lo vamos a ver el domingo y en par de episodios más porque durante esas negociaciones salen muchas cosas que son importantes para la trama y de eso vamos a estar hablando, pero mientras tanto, eso fue todo por hoy en Detrás del Secreto. Y recuerden que El Secreto de Selena lo pueden ver y disfrutar todos los domingos a las 10, 9 centros, solo aquí por la pantalla de Telemundo que está buenísima, no hay que perdérsela. La estudiante universitaria de nutrición sigue grave en terapia intensiva de este hospital. Los médicos dijeron que tiene fracturas en brazos, piernas, cadera y cráneo, aunque las autoridades...